Dueños de laboratorios clínicos en la isla podrían recibir hasta 50 mil dólares en préstamos de emergencia, esto gracias a la firma de un acuerdo entre el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico y la Asociación de Laboratorios Clínicos, según explicó el presidente del banco, Luis Burdiel. La medida busca apoyar a los pequeños y medianos negocios en el proceso de recuperación tras el azote del huracán María. Que tenga luz, que tenga higiene y que tenga el cash para poder aguantar 30, 60, 90 días. Para cada laboratorio va a ser una cantidad diferente, pero es una inversión redonda, porque con 30, 40 mil, dependiendo del caso 20 mil, no solamente se mantienen los 15 empleos, sino vuelvo, se pueden reducir los gastos de salud por cientos de miles de dólares. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Laboratorios Clínicos, licenciada Alba Rivera, sostuvo que con el acuerdo se protege los empleos, así como se garantiza la mayor cobertura de los servicios al tener más laboratorios clínicos abiertos. El impacto real en no abrir los laboratorios en Puerto Rico redonda en una pérdida de más de 6 mil empleos y eso es lo que queremos evitar. Justamente, esta alianza lo que busca es que Puerto Rico dé un pie hacia adelante y que la salud de nuestros pacientes no se vean afectadas. Apoyar las clínicas de salud primaria, porque si logramos que ese paciente accese a los servicios de salud primaria, también ayudamos a controlar que los costos se vean controlados. Este próximo viernes, 22 de diciembre, se llevará a cabo una orientación en el Auditorio del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, ubicado en la calle Aldebarán 638, en la organización Altamira, en San Juan. Los interesados pueden llamar al Departamento de Nuevos Negocios del Banco, al teléfono 787-641-4300, extensión 1408. Hemos estado apoyando a pequeños y medianos negocios que fueron afectados.